Música Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Somos Córdoba, el programa institucional de la Gobernación de Córdoba donde les contamos los avances y la gestión de la administración departamental. En la ciudad de Montería se realizó la audiencia pública de presentación del proyecto de iniciativa privada denominado Sistema Vial para la Conexión de los Departamentos de Antioquia y Bolívar cuyo originador es la firma Construcciones El Cóndor. El Sistema Vial para la Conexión de estas dos regiones es una de las apuestas más ambiciosas en esta materia en los últimos tiempos. Música Con la presencia del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Luis Fernando Andrade Moreno y del gobernador de Córdoba Alejandro José León Muscus, se cumplió este jueves 10 de julio la audiencia pública sobre el proyecto de asociación pública-privada de iniciativa privada cuyo objeto es la construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento del sistema vial para la Conexión Antioquia-Bolívar. Durante el evento, la firma Constructora Cóndor S.A., originadora del proyecto, lo presentó ante los asistentes para escuchar y recibir sugerencias y comentarios. El gobernador de Córdoba destacó la importancia estratégica que tiene para la región adelantar un proyecto de esta envergadura. Hoy estamos en una audiencia pública donde se presenta o se socializa este app de iniciativa privada. Queremos reconocer aquí el liderazgo del doctor Andrade que ha apoyado con la ANI esta iniciativa. Por supuesto agradecerle al Cóndor, teniendo en cuenta que este es un proyecto de iniciativa privada, la confianza que ha tenido para con el Departamento de Córdoba y la región. Porque recordemos, este es un proyecto que se financia 100% con recursos privados y es un proyecto que va a demandar una inversión de una cifra superior al billón de pesos. Esta es una vía que nos va a generar más seguridad, más tranquilidad, pero a su vez una enorme eficiencia, agilidad y tiene previsto una serie de viaductos, anillos viales, tramos nuevos que van a permitir una conexión con seguridad y eficiencia entre Antioquia y Bolívar. Pero además va a ser un trayecto, un corredor que va a ser muy útil para todo el país. Por su parte, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade Moreno, habló sobre los pasos que siguen para que este gran proyecto sea una realidad. Ya entramos en la fase final. Nosotros tenemos ya un acuerdo en lo que son las obras que se deben llevar a cabo, un acuerdo que ha sido liderado por el señor gobernador. Ahora ya pues con la retroalimentación que hemos recibido de las socializaciones, vamos a escribir el contrato como tal, el contrato de obras y presentárselo al Ministerio de Hacienda para aprobación. Una vez tengamos la aprobación del Ministerio de Hacienda, el proyecto debe ser publicado, porque aunque este es un proyecto presentado por una empresa, le debemos dar la oportunidad al mercado de traernos mejor oferta. Esa publicación dura más o menos dos meses, eso es lo que requiere la ley. Entonces nosotros esperaríamos estar firmando este contrato hacia finales del segundo semestre de este año. Sobre las observaciones hechas por los representantes del municipio de Lorica, especialmente en el tema ambiental, también se pronunció el alto funcionario. El tema ambiental lo tomamos supremamente serio, los diseños que se han hecho han sido diseños con especialistas ambientales, pero aún así, algunas de estas intervenciones deben surtir la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Lorica hay una discusión sobre, desde el punto de vista ambiental, qué es más conveniente, ir por el margen derecho o ir por el margen izquierdo. Al final del día, esa es una decisión que tomará la ANLA con base a la mejor información técnica que esté disponible. El representante de Construcciones El Cóndor, la firma que desarrollará la iniciativa, se mostró optimista sobre los avances que ha tenido en su proceso de formulación y estructuración. Hemos venido paso a paso, es un proceso que llevamos desde hace prácticamente un año y hemos venido construyéndolo, estudiando todos los tramos y ya vamos madurando la idea, ya que estamos en las últimas de cambio. Frente a las inquietudes planteadas por algunos alcaldes, el empresario precisó que la actitud ha sido siempre de escucha y atención a esos planteamientos. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a atender las inquietudes, de hecho, se han venido haciendo una serie de socializaciones. Primero fue el alcalde, en la asociación pasada fue el alcalde de Planeta Rica, que tenía unas inquietudes, las revisamos, vimos que tenía una justificación real, que no tenía mucha incidencia a nivel de costos y estábamos planteando la modificación. Igual pasó con unas observaciones que hicieron en el departamento de Sucre con el tramo Tolú-Tolubiejo y también estamos haciendo unas modificaciones. Con respecto a la variante Lorica, sabemos que existe un sueño en el municipio de hacer una construcción por la margen izquierda del río, esto implicaría unas inversiones muy importantes y también hay unos complejos en agosto al otro lado. Entonces, se hizo como un diagnóstico de alternativas y se tiene planteado otra alternativa que sería por la margen oriental. Entonces, estamos pendientes de que la autoridad ambiental tome la decisión al respecto. Pero también quería decirles que son unos estudios a detalle, muy analizados, Entonces, es importante que tengan la tranquilidad que por uno u otro lado que se haga, la solución no debe generar ningún efecto negativo hacia la ciénaga. Según los expertos, la nueva vía disminuirá en dos horas y media y tres horas el tiempo de recorrido entre estos departamentos para el tráfico de carga y en una hora y media el de vehículos livianos. Conozcamos a fondo los alcances y beneficios de la puesta en marcha del sistema vial para la conexión de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Bolívar. Conexión Vial Antioquia-Bolívar, un proyecto de asociación público-privada de iniciativa privada patrocinado por Construcciones El Cóndor S.A. y la Agencia Nacional de Infraestructura. Este proyecto está ubicado principalmente en la región Caribe de Colombia, entre los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. El mejoramiento de la capacidad de la infraestructura constituye una de las estrategias para el fortalecimiento de la competitividad nacional, frente a los retos que imponen los nuevos tratados de libre comercio y el crecimiento de la economía, a través de la consolidación de corredores viales que soportan los flujos de carga de comercio exterior y que conectan los principales centros de producción y consumo nacionales, regionales e internacionales. El proyecto se inicia en el departamento de Antioquia, en el municipio de Caucasia. Tomando la ruta 25, en sentido sur-norte, se ingresa al departamento de Córdoba, conectando la apartada, Planeta Rica, Pueblo Nuevo y la Y. Asimismo, se toma la ruta 23, que conecta los siguientes puntos, Planeta Rica, el K15 y San Carlos, y a través de la ruta 21, pasando por Cereté, San Pelayo y Lorica, para, posteriormente, entrar al departamento de Sucre, a través de la ruta 90, conectando a Coveñas, Tolú, El Pueblito y San Onofre, y en sentido norte-sur, El Pueblito y Toluviejo. De allí hacia el departamento de Bolívar, pasando por María la Baja, y terminando en Cruz del Viso. Adicionalmente, este proyecto conectará los departamentos de Antioquia y Córdoba, a través de la ruta 74, que une a San Pelayo, Santa Lucía y Puerto Rey. Este proyecto articula algunas de las principales concesiones viales de la región, como son Transversal de las Américas, Autopistas de la Prosperidad, Córdoba, Sucre y Ruta Caribe. La oferta de iniciativa privada contempla la construcción de 74 kilómetros de vía nueva, la rehabilitación de 84 kilómetros, el mejoramiento de 215 kilómetros, y recibir 133 kilómetros intervenidos a través de la Concesión Transversal de las Américas, para un total de 507 kilómetros de vía a intervenir, operar y mantener. Para ejecutar dicho alcance, se requiere una inversión de aproximadamente un billón de pesos durante los primeros cinco años del proyecto, e inversiones en operación y mantenimiento por un valor aproximado de dos billones de pesos durante la vida de la concesión. Este es un proyecto de iniciativa privada que no requiere aportes del Gobierno Nacional, ya que se financiará a través del recaudo de seis casetas de peaje actuales, y la instalación de dos nuevas casetas en las vías que serán construidas. Con el desarrollo de esta iniciativa privada, se busca mejorar la infraestructura vial a disposición de sus usuarios, la cual presentan problemas asociados a la operación insegura e incierta del corredor, y la ausencia de servicios conexos como grúas, ambulancias y vehículos de atención mecánica. Adicionalmente, algunas de las vías se encuentran en mal estado, presentan altos niveles de saturación de tráfico y baja velocidad de operación. Asimismo, se busca reducir los índices de accidentalidad a lo largo del corredor, en especial en los sitios poblados que atraviesan las vías del proyecto. Entre los principales beneficios que este sistema vial traerá a la región están generar empleo regional directo e indirecto a través de la creación de 2.000 puestos de trabajo, brindar apoyo a los programas de gobierno locales a través del pago del Impuesto Municipal de Industria y Comercio durante la vida de la concesión, garantizar una mayor seguridad y confort a los usuarios, reduciendo los índices de accidentalidad a través de la prestación de servicios de atención de emergencia y la ejecución de planes de educación y control vial, liderados por la Policía de Carreteras. Mantener en excelente estado, durante la vida del proyecto, un sistema vial que sirva de enlace entre el Departamento de Antioquia, que es uno de los principales centros industriales del país, y algunas de las ciudades capitales de la región Caribe y sus puertos. Aumentar la velocidad de operación del corredor, con el fin de minimizar los tiempos de desplazamiento de sus usuarios. El proyecto está compuesto por las siguientes intervenciones. Zona 1 Comprende el mejoramiento vertical de la vía que conecta el final de las autopistas de la prosperidad, en Caucasia, con el municipio de Planeta Rica, donde se construirá un intercambio a desnivel, que facilitará el tránsito de vehículos hacia la ciudad de Montería y el municipio de Pueblo Nuevo. Adicionalmente, se considera la rehabilitación de la vía Planeta Rica-Layé. Zona 2 Comprende la construcción y mejoramiento de una vía bidireccional entre el sitio conocido como el kilómetro 15 y la doble calzada que comunica al municipio de Cereté con el municipio de Ciénaga de Oro. Esta nueva vía incluye la infraestructura de empalme con la doble calzada. Adicionalmente, se recibirán los tramos de vía que fueron intervenidos por la Concesión Transversal de las Américas y que comunica a San Pelayo, Santa Lucía y Puerto Rey. Zona 3 Comprende la ampliación del ancho de calzada de la vía que comunica a los municipios de Cereté, Lorica y Coveñas, incluyendo la construcción de dos variantes en las poblaciones de Cereté y Lorica. Zona 4 Comprende la construcción de una vía variante de 21 kilómetros desde el sitio conocido como El Porvenir hasta el sitio conocido como La Caimanera y la construcción de una nueva vía bidireccional entre las poblaciones Santiago de Tolú, Pita Abajo y El Pueblito. Adicionalmente, se realizará la rehabilitación de la vía que comunica a los municipios de Tolúviejo y San Onofre y el mejoramiento de la vía entre el municipio de San Onofre y población de Cruz del Viso. Conexión Vial Antioquia-Bolívar Un proyecto de asociación público-privada de iniciativa privada patrocinado por Construcciones El Cóndor S.A. y la Agencia Nacional de Infraestructura. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con Somos Córdoba, el programa institucional de la Gobernación de Córdoba. Lograr una mayor inclusión y dignificar el acceso a la salud es una de las prioridades de la Administración Departamental de Córdoba. Por eso, el gobernador Alejandro José León Muscus presidió el acto inaugural de la nueva urgencia del CAMU del municipio de San Pelayo construida con recursos de la Gobernación. Más de 950 millones de pesos fue lo que invirtió la Gobernación de Córdoba en la construcción de la nueva área de consulta externa del Centro de Atención Médico de Urgencias CAMU del municipio de San Pelayo, la cual fue puesta al servicio de la comunidad en el marco de una sencilla ceremonia presidida por el gobernador Alejandro José León Muscus y el alcalde de la localidad José Jaime Pareja Alemán. Se trata de una construcción moderna con todos los estándares de calidad exigidos a nivel nacional, diseñada para ofrecer una atención médico asistencial de calidad y calidez a todos los habitantes de este importante municipio situado en el medio Sinú Cordobés. Con esto pues le ofrecemos aquí al municipio de San Pelayo una infraestructura para que puedan ser atendidos de manera digna, pues quienes tienen la oportunidad de verlo se darán cuenta que son unas locaciones muy buenas, muy cómodas, que tienen básicamente todos los servicios para consultas externas especialmente con baños, con todas las salas de espera, con todas las adecuaciones indispensables para poder ofrecer los servicios de este primer nivel. El alcalde de San Pelayo, José Jaime Pareja Alemán, cuyo acompañamiento fue decisivo para concretar esta nueva obra para los pelayeros, se refirió al gran impacto que genera en la calidad de vida de la población y destacó el enorme compromiso del gobernador Alejandro José León Muscus con su municipio. Hoy en día, gobernador, gracias también a ese apoyo recibido, porque este trabajo nunca ha sido solo, siempre ha sido con el respaldo de la ESE, que también pone su grano de arena, por el respaldo de la gobernación de Córdoba, a quien ya es casi frecuente que esté en San Pelayo inaugurando obras. Hemos apuntado a los puestos de salud, hemos mejorado, aspiramos ojalá este año, con un estudio juicioso que viene haciendo el gerente desde enero, para ver si terminamos la magnífica obra, señor gobernador, de tener en todos los puestos de salud de San Pelayo servicio médico de lunes a viernes. Cuando recibimos la administración nada más habían dos días, ya hoy vamos en cuatro días en todos los puestos de salud, y hay dos corregimientos que tienen todos los días, como es Buenos Aires y la Bumongameya. Es de destacar el esfuerzo realizado por la gerencia del CAMU de San Pelayo, al aportar los recursos para la adquisición de los equipos y muebles con que fue dotada esta nueva área de consulta externa de la entidad asistencial, la cual consta de cuatro consultorios de medicina, dos odontológicos con rayos X, un cuarto de control de hipertensión, diabetes y epilepsia, un cuarto de control prenatal, crecimiento y desarrollo, un cuarto de vacunación y sala de espera con sus respectivas baterías sanitarias. Ahora los pelayeros tienen el compromiso de cuidar estas nuevas instalaciones, para que presten sus servicios a la comunidad durante muchos años. La Gobernación de Córdoba y Artesanías de Colombia promueven iniciativas para mejorar la calidad de vida de los artesanos del departamento. Funcionarios de la Gobernación de Córdoba y de Artesanías de Colombia socializaron con las autoridades del departamento, artesanos y empresarios, el proyecto laboratorio de diseño e innovación para el desarrollo de la actividad artesanal del departamento de Córdoba, con el cual se busca mejorar la calidad de vida de la población de artesanos de esta región. Con el proyecto se pretende formular y coordinar iniciativas para fortalecer, destacar y valorar la riqueza cultural y patrimonial de los oficios artesanales locales, sobre todo los relacionados con la tejeduría, cestería y alfarería. Una reunión bastante importante en el sentido de que pudimos articular, aunar esfuerzos para un trabajo conjunto, un proyecto muy importante que es el laboratorio de artesanías, laboratorio de diseño e innovación. Esto va a permitir a nuestros artesanos la elaboración de mejores productos, o sea, mejorar sus productos tradicionales con mejores técnicas y acceder a mercados que requieren de unos productos más elaborados, de mejores cualidades de diseño, y esto obviamente va a redundar en mejora de sus beneficios económicos. Artesanías de Colombia está entonces promoviendo entre los gobiernos regionales una alianza, en este caso lo que estamos proponiendo es una alianza con los gobiernos regionales y locales, de manera que podamos integrar recursos, tecnologías, metodologías y recursos financieros y por supuesto físicos y humanos, para poder tener una oferta de servicios de apoyo a la artesanía, de manera que pueda mejorar su calidad, lograr mayores niveles de competitividad, que se exprese en mejores precios y por tanto en mayores ingresos para los artesanos. En últimas, es apoyar el desarrollo de la cadena de valor de la artesanía, que está vinculada con otros aspectos económicos como el turismo, como la cultura y por supuesto la artesanía misma. Que estamos totalmente alineados con las, digamos, estrategias y proyectos que ha establecido la gobernación en torno a la actividad artesanal. Y segundo, identificar que, o reconocer que las necesidades de las comunidades artesanales, de alguna manera son similares en todas las regiones, pero con otra mirada también son muy particulares. En el caso de Córdoba, el tema del sombrero volteado en Tuchín, pero no solo eso, sino el tema de la alfarería en San Sebastián, el tema de cestería que se da en varios municipios, pues no podemos dejarlos, digamos, olvidados. Y si bien el sombrero volteado es emblemático, pero hay otro tipo de actividades artesanales que hay que atender. Un poco la apuesta de esta primera reunión que hacemos, digamos, formal con las entidades, con los entes territoriales, es mostrar que hay que pensar la actividad y el desarrollo de la actividad artesanal del departamento y no solo enfocarnos de pronto a una que es la más emblemática, la que ha sido más atendida, y hay otras que también requieren de apoyo, de fomento y, por supuesto, del desarrollo. Vamos a unos cortos mensajes y ya regresamos con Somos Córdoba, el programa institucional de la gobernación de Córdoba. Continuamos con Somos Córdoba, el programa institucional de la gobernación de Córdoba. En el departamento de Córdoba seguimos esperando el retorno sano y salvo del ingeniero Jairo Alberto Zapa Pérez, desaparecido desde el 27 de marzo del cursante año. Sus familiares y amigos tenemos la firme esperanza de que se encuentra con vida y muy pronto volverá a estar entre nosotros. La incertidumbre que embarga a la familia, a los compañeros de trabajo, a los amigos y a la sociedad cordobesa es mayor cada día, tras la desaparición del ingeniero Jairo Alberto Zapa Pérez, de quien no se tiene noticias desde el pasado 27 de marzo, sin que hasta ahora se haya podido establecer con claridad su paradero y el estado en que se encuentra. Su esposa, sus cuatro hijos, sus padres y hermanos sufren profundamente la ausencia inexplicable de su familiar y piden a las autoridades respuestas prontas que permitan esclarecer este triste episodio. No obstante, la esperanza de que Jairo esté vivo sigue intacta en el corazón de sus seres queridos, quienes no han parado de rezar y pedirle al Creador que se los retorne de manera pronta, sano y salvo, para que continúe cumpliendo su papel de esposo, padre, hijo y hermano, y aportando, como lo había venido haciendo desde hace muchos años, al desarrollo de su departamento. Seguimos insistiendo a la comunidad para que nos ayude a encontrar a Jairo Alberto Zapa Pérez, entregando a las autoridades cualquier información que pueda conducir a su paradero o aclarar este lamentable y triste hecho que mantiene consternada la opinión pública cordobesa. Hemos llegado al final de Somos Córdoba, el programa institucional de la Gobernación de Córdoba. Nos despedimos con la firme convicción del pronto regreso de nuestro compañero y amigo Jairo Alberto Zapa Pérez. Que tengan todos una feliz tarde. ¡Gracias!